Voy de pasada Segura que tú tienes compromisos Los compromisos que tengas yo te los quito Soy hombrecito, chinita lo vas a ver De ser tu dueño no pierdo las esperanzas Porque no puedo dejarte de querer Pero chinita no me tengas desconfianza Que si Dios quiere, no más tuyo he de ser Le pido al cielo que seas tú mi compañera Y que nos haga felices a los dos Ya cuando estemos juntitos allá en el cielo Allá en el cielo te irás a coronar ¡Suscríbete al canal!